Aquí estamos para llevar la emoción, toda la vibración de un nuevo partido de fútbol Ricardo. Hay mucho talento en el terreno de juego Enrique, te saludo con muchísimo gusto como siempre. Un saludo a todos, señoras y señores, les saluda Enrique Bermúdez Lacerne. Lo bueno de este partido avistoso es que ambos equipos juegan con más libertad, no hay la presión de los tres puntos. Así es Enrique y llegan en buen momento ambos, te saludo con mucho gusto, esperamos un gran partido de fútbol. Ibarajimovic recibe, Ronaldinho la tiene. A que hermoso pase pone a temblar al rival. Piqué. Iniesta. Flamini. Excelente toque hacia la banda. Balón que va sobre el área. Le puso mucha crema a su estaco, se pasó de crema. Dani Alves. David Villa. Ese es buen marcaje. Ronaldinho recibe. Andrea Pirlo. El equipo muestra estar muy bien parado a la defensiva. Y ahí está la estética adentro. Los de Casas está en el primer golpe. No puedes anotar goles si no tienes esa técnica que se requiere. Esto lo demostró al encontrarse en una buena posición para incrustar el balón en la red. ¿Quién lo iba a creer? Primer disparo a gol. Y la meten. Hoy se levantaron. Con el trébol de cuatro hojas. Javi. Solo quedó. Zambrota recibe. Ibrahimovic. Están empecinados en mantener el balón fuera de su portería. Es tiempo de dar la patada de inicio, ¿ok? La manda fuera. Flamini. Buena idea. Ambrosini. La trampa del fuera de lugar. Fracasó. La pelota sale de la cancha por la línea final. Es tiro de esquina. Gol. Goloso. Oso. 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 Se lo merece el equipo de Casas. Estaba jugando mejor. Es un muy buen gol. Este tipo no la pensó dos veces. Primer tiro. Primer gol. Una intercepción con maestría. Messi. Iniesta. El hombre extra ofrece una carrera de soporte desde atrás de la jugada e instantáneamente se ve involucrado. Entra solo sobre la portería. Una pelota peligrosa. El hombre extra ofrece un gol. Alejandro Nesta. Alejandro Nesta. Venezuela, desvía el portero, buen lanzamiento largo, Ronaldinho, que tan rápido podrán llevar el balón hacia adelante, Ambrosini, refiere tocarlo por todos lados, lo intenta por arriba, Flamini, no hay que arriesgarse, hay que reventarle, servicio que finalmente tiene consecuencias, aunque parecía difícil, con una barrida como esa, si sacas toda la basura, no le gustó eso al árbitro, está concediendo un tiro libre. Que se organicen, porque veo tres que tienen ganas de tirar, vamos a ver quién lo hace. Conecta con el balón, el vuelo y el desvío son espectaculares. Bien, pues tiro de esquina. Dani Alves, Ronaldinho recibe, y Barajimovic la tiene. Pues la verdad, se nota equilibrado el equipo, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Tiene una oportunidad. Qué suerte la suya, necesitas una limpia brother, vete a Catemaco. Pues es una gran jugada, la verdad Enrique, de gran habilidad, de mucho talento de este gran jugador, lástima que no terminó en gol. Puyol, Javi, Dani Alves, y la regresa. Iniesta, pase a profundidad, tremendo. Estaban muy despiertos, muy alertas. Piqué, Busquets, excelente control. Villa la tiene. Se ganan un tiro libre. Prepárense, porque algo va a suceder. Me gusta este planteamiento. Va a buscar el gol, es un buen tirador. Ese no fue un tiro libre de lo mejor, y no pusieron a prueba al portero. El árbitro está aplicando la regla 15. Esaque de bande. Tuvieron suerte en ese pase. Y Barajimovic recibe. Pelota fácil, fácil, fácil para jugar con la defensa. Buen cabezazo. Los primeros 45 minutos dejan el marcador 2 a 0. Esperamos ver más de lo mismo en la segunda parte.